El Hospital Santa Clotilde ha realizado un curso formativo en bioética el pasado día 31 de octubre en la Sala Jacinto Lluelos del Hospital. El Servicio de Bioética y de Atención Espiritual y Religiosa del Hospital organizó esta jornada destinada a trabajadores, voluntarios y representantes del centro, así como a los coordinadores de bioética de los hospitales de Cantabria. El plan de formación de bioética forma parte del plan de formación del hospital, por lo tanto todos los años hacemos cursos de formación y en este año contamos con la presencia de Carmen para que nos haga reflexiones, sobre todo orientadas al mundo sanitario, porque en nuestro trabajo cotidiano, que es el tema de fondo que hemos tratado en este curso, es reconocer que la bioética es como el faro que nos ilumina, que nos orienta en esta incertidumbre que es trabajar en el mundo de la salud y sobre todo centrar la formación pensando en los profesionales que día a día se encuentran con estas realidades. Un curso con objetivos centrados en profundizar conceptos clínicos desde la bioética y generar diálogos que permitan deliberar abiertamente sobre temas cotidianos en la atención clínica. Y yo simplemente vengo a poner un granito de arena en ayudarles a pensar, a ser más libres, porque el pensar mejor nos hace más libres para hacer mejor nuestro cuidado. En general, pensando en principios de bioética que nos pueden ayudar a tomar decisiones, principios como la autonomía, la beneficencia, no maleficencia, justicia, dignidad, el cuidado de la vulnerabilidad, la integridad de las personas y desde ahí poder tomar decisiones éticas y decisiones encaminadas a cuidar la vida más vulnerable y la dignidad humana. Mari Carmen Masé, profesora de la Universidad de Comillas, impartió una ponencia centrada en profundizar conceptos clínicos desde la bioética. Bueno, la bioética es cada día más importante en esta sociedad tan tecnologizada. La bioética hoy, y más en un centro como este, en el ámbito sanitario, y no solamente en el ámbito sanitario, sino todos nosotros nos dolemos, nos sufrimos y nos enfermamos y también nos morimos. Todo eso necesita ser pensado. Necesita ser pensado la vida, la vulnerabilidad, el cuidado de la vida, de la vida humana, de la vida no humana. Cada vez es más necesaria la bioética porque cada vez la tecnología hace más complejo el cuidado, complejo el cuidado y cada vez más amenazada la vida precisamente por la técnica y tantos usos y abusos que se hacen de la técnica. Retos e importancia de la salud en la vida cotidiana. Por ejemplo, las corrientes transhumanistas que empiezan a pensar que la medicina sirve para ser sobrehumanos, superhumanos, para alcanzar potencialidades sobrehumanas. Algunas veces podríamos pensar incluso divinas. Eso es un gran reto para la bioética y para la medicina. Y no solo eso, otras tantas técnicas y avances de la medicina que pueden poner en peligro la vida y la dignidad humanas o incluso la sostenibilidad del planeta. El Papa nos está invitando a pensar un desarrollo humano integral, un desarrollo humano en todas sus dimensiones y esto cada vez puede estar más amenazado por la técnica. No se trata de suprimirla, lejos de mí pensar eso. Más bien tenemos que pensar en utilizar la técnica y hacer que la técnica nos haga más humanos y más humanizados. La bioética como tal, el cuidado de la vida, el pensar la vida, lo tenemos cada día nosotros, seamos padres o madres, seamos hijos, hermanos, amigos, seamos profesionales sanitarios o de cualquier otra profesión. Cuidar la vida necesita ser pensada. Todos necesitamos cuidado porque somos vulnerables y eso necesita ser pensado. Eso está en cada una de nuestras decisiones. La jornada concluyó con la intervención a cargo de Walter Acuña, responsable del Servicio de Atención Espiritual y Religiosa del Hospital, en la que desarrolló la aplicación de la bioética en la vida cotidiana. Encuentro de formación en el que se ha destacado la importancia de poder ofrecer a las personas un cuidado de calidad humana que respete su dignidad. La clave es y será siempre la protección de la vida y la dignidad de los seres humanos, estando atentos a que la tecnologización en los tratamientos no despersonalice el cuidado de los enfermos.